El IBEX 35 sigue sin recuperar los 10.700 puntos a pesar de haber cerrado con una subida acumulada esta semana del 1,6%. Este viernes el selectivo ha caído ligeramente un 0,03% hasta los 10.655 puntos en una jornada que ha transcurrido prácticamente plana. Acerinox ha sido quien ha liderado los avances después de subir más de un 2%. Le ha seguido Grifols que se ha revalorizado un 1,26%. El otro valor acerero del IBEX 35, ArcelorMittal, también ha cerrado con importantes subidas de más del 1%. Este viernes hay que hablar de AENA que ha subido también más de un 1% a pesar de que Renta4 haya dicho que está sobrevalorada en un 14%. En el lado de las caídas Viscofan ha sido el farolillo rojo de la sesión después de caer más de un 2%. Le ha acompañado Banco Sabadell que se ha dejado un 1,9%. Hoy ha debutado en el mercado continuo más móvil y lo ha hecho con subidas del 1,56%. En este mercado también hay que hablar de Prisa que hoy ha subido más de un 10% después de vender media capital. Las bolsas europeas han cerrado con signo negativo. Los inversores esperan la reunión de tipos del próximo jueves del Banco Central Europeo. Por otro lado, en Wall Street se cotiza con subidas a pesar de las caídas de los bancos que han presentado sus resultados. Lo han hecho Wells Fargo, JP Morgan y Citi. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.